En esta temporada, mantente alerta, no dejes que te sorprendan, cuida a tu familia, solo tú puedes evitar que te atrapen las enfermedades respiratorias. Consume vitaminas A y C, abrígate bien y evita los cambios bruscos de temperatura. Protégete de las enfermedades respiratorias y la influenza. ¡Gracias por ver el video!